¿Cómo se dictan las clases? Yo estoy acá los días lunes, miércoles y viernes, de 19 a 21 horas. Sí, pueden anotarse de cualquier edad, a partir de los 4 años, hasta no hay edad. ¿Cómo se comienza con un chiquito justamente de los 4 años, con la enseñanza? ¿Qué son los primeros pasos? No sé, primero yo cuando llega un chiquitito, lo hago jugar un poco, entre los juegos siempre hay ejercicio, donde ponele lo hago correr y le digo que paren y si se mueve hacen abdominales. Entonces ellos se enganchan así con juegos, pero siempre haciendo ejercicio, el tema de la forma, y bueno, lo que a todos les gusta es la lucha que hay en taekwondo, ¿no? Eso les gusta mucho. Después de la pandemia, ¿no? Volver un poco a la normalidad, retomando, también los chicos lo adoptan de otra forma, ¿no? Sí, en la pandemia igual estuvimos dando clases por Zoom, toda la pandemia, así que bueno, sí, mejor que ya se normalizó, así que podemos venir acá, pero no, se enganchan mucho. Hace como ya 3 años que vienen los nenes, y bueno, practicando, y no pueden ellos practicar bien el deporte, porque se refalan, se caen, se golpean, así que bueno, ahora por lo menos ya lo trajeron, igual iban a traer algunas cosas más de boceo, porque siempre acá tenemos la vecinal toda la semana, a full, con las actividades que hay acá, y vienen muchos nenes a participar también del barrio, y de otros lados también vienen, así que la verdad que sí, muy contenta, y me alegro que lo hayan traído al piso, que hace rato que lo estábamos pidiendo, y lo necesitábamos de verdad, porque todos los días vienen los nenes, con Pamela no faltan, siempre vienen 3 veces por semana, y la verdad que el deporte no se podía haber hecho bien por la falta de piso que había. Nos contamos un poco las actividades que se desarrollan en esta unión vecinal. Y bueno, acá tenemos lunes, miércoles y viernes taekwondo, de 7 a 9 de la noche, a partir de los 5 años, sin límite de edad, después tienen martes y jueves boxeo con el hombre, con el profe Luis Montiel, y los sábados también hay actividades de boxeo, de 16 a 18, también tengo zumba, lunes, miércoles y viernes, de 15 a 16, lunes, miércoles y viernes, zumba. Y después tengo otras actividades que es clase de apoyo primario para niños, los jueves de 18 a 20 y los sábados de 14 a 16 horas. Desde ya toda la comunidad invitada, no solo la gente del barrio, sino de barrios aledaños. Sí, sí, yo tengo problemas que se acerquen cualquier vecino de cualquier barrio, porque vienen también muchos los de Ñubri, que no tienen sede, se vienen y se acercan acá. Y también tengo ropero comunitario, para que sepan, por ahí que alguno no sabe, tengo ropa para niños, caballeros y damas. Y bueno, eso a partir de, tres veces por semana también a partir de las 15 horas, hasta las 21, está Alejandro entregando ropa. Muchas gracias a ustedes por venir y hacerme la nota, porque la verdad que por ahí no hay mucha difusión acá en el barrio, y bueno, si vienen y así uno participa un poquito más, y la gente sabe lo que hay acá en el vecinal de las flores.